En la finca indonesia, Piedemonte Llanero del Meta, ese paisaje tan lindo, la majestuosidad de esa planicie de los llanos orientales, pero quiero mostrarles algo con respecto a la sombra, vean la fito arquitectura que tiene este árbol, un tronco, las ramas son muy altas y van dirigidas hacia arriba, a hoja compuesta, deja pasar relativamente buen sol, y como está la sombra, como se proyecta la sombra, bueno, entonces si el sol sale de ese lado allá en el oriente, en la mañana esa sombra se va a proyectar hacia esta parte baja, al mediodía, que es la hora que estamos ahorita, una de la tarde, casi dos, la sombra ya empieza a moverse un poquito para este lado, y a las cuatro o cinco de la tarde, pues esta sombra, que está aquí, este manchón de sombra, se va a desplazar mucho más allá, vean lo que pasa con este otro árbol que tiene la copa muy bajita, la sombra tiene muy poco desplazamiento porque las ramas están muy abajo, vean lo que ocurre con aquel otro árbol, es una sombra más bajita, más fresca para los animales, a los animales les gusta más ir a sombrear allá, pero eso genera compactación, y no crece, no crece pasto en eso, en esa zona, y vean este otro gualanday, es un árbol que tiene una copa muy estrecha, muy poquita, y las ramas son altas, y la sombra que proyecta es una cosita muy pequeña, pero esa sombra, si se desplaza también mucho más, vamos a ver qué pasa, en este caño fístula que hay ahí abajo, está de árbol grande, vean, tiene la, a pesar de que es hoja compuesta, es una leguminosa, como es la proyección de la sombra, porque es que vean las ramas tan bajitas que tienen, en este punto no alcanzan a ser dos metros sobre el suelo, y entonces, ¿qué hace? esa sombra bajita les gusta al ganado, y vean lo que ocurre, hay aglomeración de animales, crean compactación, y vamos a la pata del árbol a ver qué es lo que sucede, vean, empieza a crecer lo que llamamos maleza, no hay pasto, se está acabando el pasto, se está compactando demasiado, se está degradando el suelo en esta zona, entonces, ¿qué es lo que toca hacer? dejar esta sombra alta, esa sombra altica es la que tenemos que buscar, ese tipo de árbol, ese tipo de árbol, de sombra muy alta, de ramas muy altas, con un tronco muy limpio, ese es lo que tenemos que buscar, ese tipo de árbol.